Música Lo que siempre me ha llamado la atención de estos personajes y de Jorge Juan en primer lugar es que son muy brillantes y muy polifacéticos son personajes de una gran riqueza vital Jorge Juan y Santa Cilia es un de los científicos valencians más importantes de todos los tiempos Naís a Novelda en 1713 en el sí de una familia acomodada Después de realizar sus primeros estudios a los 12 años ingresa en el orden de Malta como apache del gran maestro En Malta adquirís conocimientos básicos de matemáticas, enginyería y navegación Torna a España en 1729 y es dirigís a Cádiz per a ingressar en la Real Companyía de Guàrdies Marines on participa en diversas expedicions de índole militar de 20 años El seu viatge com a científic comença a finals de 1734 al ser designat per Felip V junto a Antonio Dujoa per a formar part d'una expedició al Virregnat del Perú per a mesurar un arc de meridia terrestre La Academia de Ciências de París envió dos expediciones una a Lapòria y otra al Virregnat del Perú Esta última fue la primera expedición importante que se realizó en el siglo XVIII L'objectiu principal d'aquesta mesura era contrastar les diverses teories proposades per Newton i altres autors sobre la forma de la Terra La Terra té la forma d'un meló d'alger aplastada en els pols com diu Newton o d'un meló de tot l'any com afirmen els xodestes de l'Acadèmia amb quasi ni al cap El resultat de l'expedició en Lapònia i en Quito determinava que havia de recorrer molt més recorrido en la zona polar que en l'Equatorial i, per tant, la Terra era aplanada era Newton qui tenia raó Se demostró que el radio de la Terra és menor en el polo que en l'Equador és a dir, que la Terra està achatada per els polos Jorge Juan i Antonio Dujoa quan són ascendits atinents embarquen arribant al juliol de 1735 a Cartagena d'Índies on han de reunir-se amb els membres de l'expedició francesa Els francesos arriben al novembre i una vegada tots junts estrenjats en a Quito per a iniciar les observacions que hauran de durar nou anys Se midió el país que corresponde a l'actual estado d'Equador un territori aproximadament de 400 quilòmetres de nord a sur Con todas clases de dificultades técnicas, orográficas, climatológicas y duras condiciones de vida en los paramos Aquesta expedició ha sigut qualificada com una de les més difícils de tots els temps Para disminuir los errores se midieron tres grados poco más de tres grados del meridiano mientras que en Laponia solo se midió un grado Els treballs desenrollats suposen una prodigiosa posada al punt de tots els mètodes i recursos pràctics de l'astronomia i la geografia del moment a més de les contribucions a la història natural El viaje a Ecuador llevaba aparejado un ambicioso programa de medición de magnitudes físicas y astronómicas Durante los diez años que duró el largo periplo Jorge Juan maduró como científico Al seu retorn a España Jorge Juan planeja en 1746 la publicació de observacions astronòmiques i físiques hechas de orden de Su Majestat en los Reinos del Perú junta amb la Relació Històrica del Viatge redactada per Antonio Ulloa El Marqués de la Ensenada interessat per l'assumpte recolza la publicació de les obres La notable activitat exercida per Jorge Juan en l'Expedició al Vir Regnat del Perú és el primer i brillant capítol d'una intensa vida dedicada a la ciència a la seva promoció a Espanya i al servici de l'Estat borbònic com a tècnic com a militar i com a diplomàtic M'interessa més d'aquests marinos i de molts altres militares que són també aventureros polítics professores són uns hombres de acció realment d'un gran interès Jorge Juan además de ser astrónomo y marinero también tenía una componente oculta que era espía podríamos llamarlo en terminología moderna y estaba a las órdenes del Marqués de la Ensenada El viatge al Virregnat del Perú marcará decisivamente la trayectoria de Jorge Juan gracias al suport que le presta el Marqués de la Ensenada El Pla de Reformas y Foment Naval precisen per al seu desenrollament del conocimiento y aplicación de todas las novedades que circulen por Europa Fue enviado a Inglaterra para hacer espionaje de los barcos que se estaban construyendo en Inglaterra que en aquella época era la potencia naval más importante de Europa y hacían los barcos más avanzados tecnológicamente Posteriormente es posada al capdavant de la construcción naval el proyecto de nuevos arsenals y las sus obras realiza servicios técnicos y ascendida a capital de Navili obtiene la dirección de la Academia de Guardias de Marines de Cádiz en 1752 Fue nombrado director de la Academia de Guardias Marinas por el Marqués de la Ensenada que era ministro del rey Fernando VI Su nombramiento en 1752 estaba relacionado con el esfuerzo de renovación y reestructuración de la Armada Española que acometió este rey También a Cádiz Jorge Juan organiza un observatorio astronómico en el Castell de la Vila SEU de la Academia de Guardias Marines El objetivo fundamental era que los futuros oficiales tuvieran una buena formación en astronomía ya que era una ciencia indispensable para la navegación en la época Esto ocurre en 1753 y se constituye el Real Observatorio de Cádiz que sin duda es el primer observatorio español tiene ya por tanto 260 años Por tanto de alguna manera los observatorios institucionales los que están digamos asociados a la astronomía profesional pues tienen ciertamente un inicio completamente vinculado a la figura de Jorge Juan A Cádiz se dedica al estudio teórico-experimental de la construcción naval y maniobra de los nabilis Fenas Hachos en la Abadía Gaditana Models Construits Ex-Professo Fruit de estos treballs es la obra más madura e importante de Jorge Juan como científic el examen marítimo Y es un tratado de ingeniería naval destinado a la construcción de buques Jorge Juan se da cuenta de que la teoría que existía en la época de mecánica de fluidos no coincidía con lo que luego se observaba con el movimiento de los barcos y realiza prácticas en la Bahía de Cádiz es conocedor de la física de la época en particular sobre todo de los principios de Newton y desarrolla una teoría nueva y original de mecánica de fluidos en 1766 el ejército y la marina renovaron la forma de enseñar la ciencia de nuevo a Madrid a la Academia de las Ciencias de Berlín corresponden de la de París y conciliaria de la de San Fernando La seua actividad y la seua obra van contribuir de manera muy destacada al importante avance científic en la España del siglo XVIII por ver eléctrico y&g la vida y con la Ciencias del marina